Como todo el mundo sabe, la sociedad teosófica es una sociedad creada para el estudio comparado de todas las filosofías del mundo. Y su función principal es la de dar las claves para decodificar los libros simbólicos y sagrados, tales como la Biblia, la Cábala, el Corán, los Vedas, etc. En este video vamos a explicar el concepto teosófico o de la sociedad teosófica del Sol y las estrellas, tal como aparece en el libro de la Doctrina Secreta, escrito por Elena Blavatsky, que es la fundadora de la sociedad teosófica. Las imágenes que aparecen en este pequeño video pertenecen a una exposición llamada Amado Sol, Amada Luna y también pertenecen a la colección de arte ecuménico del municipio de Támesis en Antioquia, Colombia. Entonces vamos a utilizar la descripción número 35 de la Doctrina Secreta, tomo número 5, cuyo título es Simbolismo del Sol y las Estrellas. Dice así la señora Blavatsky, y el cielo era visible en siete círculos, y los planetas aparecieron con todos sus signos en forma estrellada, y las estrellas fueron divididas y numeradas como los rectores que en ellas había, y conforme a su revolución, por agencia del divino espíritu. Este párrafo está citando el libro de Hermes, y dice lo siguiente, aquí la palabra espíritu denota la divinidad colectivamente manifestada en los constructores, o como lo llama la iglesia católica, los siete espíritus de la presencia, o sea los ángeles medianeros, de quienes dice santo Tomás de Aquino, que Dios nunca opera sino por medio de ellos. Estos siete directores, pues, o ángeles medianeros, eran los famosos dioses Kaviris de los antiguos, y eran tan importantes que Elena Blavatsky se hace la pregunta, ahora bien, ¿quiénes son los Kaviri? Y explica lo siguiente, el nombre de Kaviri se deriva de la palabra hebrea Javir, grande, o también de Kavar, sobrenombre de la diosa Venus, y del planeta así llamado. Los Kaviris eran adorados en Hebrón, la ciudad de los reyes y príncipes, y son los superiores espíritus planetarios, o sea, los máximos y potentes dioses. Barrón, siguiendo a Orfeo, los llama las potestades divinas. La palabra Kavirín, cuando se aplica a los hombres, del mismo modo que la de Keber o Geber, se deriva como estas de la palabra misteriosa, impronunciable e inefable. Los Kaviris representan la hueste celestial, o sea, unas jerarquías muy importantes. Los Kaviris eran los dioses de los misterios, y como por ellos estos siete rectores, se relacionan directamente con la doctrina secreta, y son de suma importancia para fijar su verdadera condición. Otro autor, Suidas, dice que los Kaviris son los dioses que mandan a los demás dioses y espíritus, y según Macrobio, los Kaviris serían los penates y divinidades tutelares, por mediación de los cuales vivimos, aprendemos y conocimos. Los Terafín, de que se servían los hebreos para consultar los oráculos del Urim y del Tumín, también eran geogríficos simbólicos de los Kaviris. Los misterios de los Kaviris se celebraban en Hebrón, los celebraban los judíos y los pagados, y estaban presididos por los siete dioses planetarios, entre ellos Júpiter y Saturno, bajo muchos nombres misteriosos. En Fenicia y en Egipto, los Kaviris eran los siete planetas, según los conocieron los antiguos, que con su padre el Sol, o su hermano mayor, como le llamaron los otros, constituían ocho potestades superiores. O sea, el Sol, con sus asesores, cuyo movimiento de rotación estaba simbolizado por la danza sagrada circular. En la secta más tarde, o más adelante, agrega lo siguiente, la secta de los Cuáqueros baila todavía, en el día de hoy, la danza cíclica, porque según ellos, el Espíritu Santo les impele a ellos. En la India, Narayana es el agitador de las aguas, y Narayana es la forma secundaria de Vishnu, y este a su vez, tiene por avatar a Krishna, que es el símbolo del Sol, en cuyo honor bailan aún la danza circular, las doncellas de los templos hindúes, que representan a los planetas, simbolizados por los Gopis, y las pastoras. Más adelante, agrega la señora Blavatsky. Blavatsky. San Pedro nos advierte, y el divino Lucero, Marc, que nazca en vuestros corazones. Ahora, por supuesto, el Sol es Cristo. Enviaré a mi Hijo desde el Sol, dijo el Eterno por boca de los profetas, y convertidas en historia las profecías, recibieron a su vez a los evangelistas que dicen, Nos visitó el Sol cuando se levantó en lo alto. Más adelante apunta, el Sol es la especial significación e imagen de Dios. Por la puerta oriental penetraba la gloria del Señor en los templos. Y también dice, más adelante, las estrellas, hablan de las estrellas que se gozan en sus bajeles y ciudadelas. El Eclesiastes aplica los mismos términos al Sol, al que llama Admirable Bajer del Altísimo y Ciudadela del Señor. No cabe duda que en ambos casos, sobre el particular, porque el autor sagrado dice que un espíritu dirige el camino del Sol. Escuchemos lo que dice el Eclesiastes. Para terminar, debemos decir que añade lo siguiente. Al tratar San Pablo de los cosmocratores y gobernantes de este mundo, repitió lo dicho por todos los filósofos de los diez siglos anteriores a la era cristiana, solo que fue difícilmente comprendido y a veces deplorablemente interpretado. Damasceno copia las enseñanzas de los escritores paganos cuando dice, Hay siete series de cosmocratores o fuerzas cósmicas subdivididas en dos categorías. La primera sostiene, la segunda regula al mundo. Y esto era precisamente lo que los antiguos enseñaban. Para terminar, la señora Blavatsky acepta y enseña que dice que en el Sol ha colocado Dios su tabernáculo. Su salida está en el fin de los cielos y su circuito bajo el término de ellos y nada hay oculto bajo el Sol. Y termina diciendo, Dios permite que le adoremos en el Sol.